Hace menos de un mes llegó una empresa al Perú, una empresa que busca su consentimiento para escanear el iris de su ojo. A cambio, usted recibirá un bono de bienvenida en Criptomonedas. ¿De qué empresa estamos hablando y cuál es su verdadero propósito de quedarse con su identidad biométrica? Abra bien los ojos. Renzo Santana tiene todas las respuestas. En menos de un mes, esta es la séptima sucursal que WorldCoin abre en el Perú. La premisa es que en el futuro usted se proteja de ciberataques demostrando con un pasaporte único que usted no es un robot. Y para ello, deberá consentir que escaneen el iris de su ojo en estos aparatos que llaman Orbs. A cambio, usted recibirá un bono de bienvenida en Criptomonedas. Un trato justo o visto con otros ojos. Un trato a ciegas. Tú cuando participas en WorldCoin, por el simple hecho de ser humano, tienes derecho a ser dueño de una parte de eso. El vender por unos centavos la iris de tus ojos o la identidad biométrica es como que estás vendiendo tus órganos. Esto es una manera en el mundo de inteligencia artificial, es una manera de identificar quién es humano, quién es un bot. La autoridad inició una investigación de oficio desde el 13 de mayo. De hecho, ha realizado alguna visita a alguno de estos centros de atención al público. Abra bien los ojos, pues el fenómeno global del innovador y polémico escaneo de iris ya es una realidad en Lima. Las largas filas registradas en África, en Europa y para ejemplos más cercanos en Chile y Argentina también se replican en locales como este, en la Miraflorina, calle de las Pizzas. Más o menos estamos hablando de un rango entre 400 y 600 personas al día. No hay ninguna restricción de nacionalidad y nada más, salvo que tienes que ser mayor de 18 años para poder dar consentimiento. Migrantes y nativos digitales acuden por curiosidad o por necesidad al alumbramiento de su identidad digital única o pasaporte Word ID. Lo único que tienen que llevar obligatoriamente es su DNI y su celular con la aplicación instalada. Luego deberá abrir bien los ojos para validar que usted es único en el planeta al escanear su iris. Una membrana de identificación biométrica más precisa aún que la huella dactilar. Normalmente intentamos que la persona esté a unos 30 centímetros de distancia y que mire fijamente al punto de medio para capturar la imagen del iris y de la cara. ¿Cuánto dura este proceso? Depende un poco del internet, pero en general entre uno y dos minutos, porque hay dos partes del proceso. Primero está la captura de la cara del iris y luego hay un siguiente paso en el cual vemos que la luz se va llenando en esta dirección. Lo que está pasando ahí es que se está encriptando la imagen del iris, se está creando el código único y se está verificando que ese código efectivamente no existe en la base. ¿Cómo te enteraste? Por redes sociales. Me pasaron la voz y quise probar. ¿Cuánto tiempo esperaste esta cita? Eh, habrá sido dos días, un día y medio, porque estuve viendo frecuentemente, porque se actualizaba cada rato. ¿Qué tienes ahora? Una billetera virtual, pues. ¿Qué vas a hacer con eso? No sé, ni siquiera entiendo mucho yo todavía. Recién voy a averiguar sobre este tema. Bueno, acabas de nacer en el mercado digital. Ya. ¿Y cómo llegaste aquí? ¿Cómo te enteraste? Eh, por medio de un amigo, que era como para hacer una especie de verificación biométrica, que era algo muy novedoso. Entonces, la verdad es que me interesó mucho y aquí estamos. ¿Lo recomendarías? Eh, sí, claro. A quien no le gustaría ganar dinero gratis. Había una verificación por la que te daban 10 monedas. Y eso lo podías cambiar después de dos días. Precisamente ese intercambio, el atractivo bono de bienvenida por escanear su iris, son 10 tokens, que en moneda nacional, dependiendo de la fluctuación del día, serían unos 180 soles. Ese es uno de los puntos en controversia. ¿Cómo es que viene una empresa y te dice a cambio de algo, regálame la iris de tus ojos, la identidad biométrica más importante? ¿Qué garantía tú tienes de que en el futuro, digamos, con la identidad biométrica de tus ojos, la iris de tus ojos, puedas hacer una transacción financiera? Si es que esa identidad está siendo compartida y la estás vendiendo ya. O sea, por unas cuantas monedas la estás vendiendo ya. O sea, a mí me parece sumamente riesgoso. Alrededor del planeta, cientos de miles, si no millones, comparten esa mirada. Y en el centro de todo, en el iris del asunto, está Sam Altman. El prodigio programador de la inteligencia artificial, fundador de OpenAI, del revolucionario chat GTP y del proyecto de criptomoneda biométrica WorldCoin. El proyecto tomó más de tres años en desarrollarse, desde que Sam tuvo la idea hasta que se lanzó, porque tiene muchísimas tecnologías de nueva generación. Por ejemplo, cuando tú vas a Lore, se pueden borrar tus datos y no se tienen que grabar en el Lore. Por eso, tú cada vez que usas tu WorldID, lo que pasa detrás de escenas es que se genera un WorldID desechable que te permite permanecer anónimo cuando estás usando tu WorldID en diferentes aplicaciones. WorldCoin y WorldID no es una empresa, es un protocolo. Ya me dirás, oye, ¿qué es un protocolo? Por eso, un protocolo es un bien público digital. Por ejemplo, el Internet es un protocolo. Nadie es dueño del Internet. WorldCoin, como su propio nombre lo delata, es una puerta de ingreso al mercado digital de las criptomonedas y sus representantes no lo niegan. Tal vez, lo que hace afinar la vista es la natural sospecha del comercio de nuestros datos más sensibles. Es completamente el opuesto. WorldID existe porque creemos que es inevitable que en un mundo con la inteligencia artificial vaya a haber alguna prueba de humanidad. Y por default, creo que eso existiría de una manera que viole la privacidad de la gente. ¿WorldID ofrece criptomonedas a cambio de datos personales? No, no. Mucha gente que tiene un WorldID, es más, la mayoría de la gente que tiene un WorldID no ha recibido criptomonedas. En general, como te explicaba, las criptomonedas es simplemente el decir, tú puedes ser dueño de la red. Si no te interesa ser dueño de la red, no necesitas recibir tus criptomonedas. Toda actividad privada es lícita si es que expresamente no está prohibida. Lo que debemos presumir es que cualquier empresa que hace tratamiento de datos personales, incluidos datos personales sensibles, actúa respetando la ley de protección de datos de Perú. Hasta que se pruebe lo contrario, en mérito de alguna denuncia o una investigación de oficio. Desde el 13 de mayo, la Autoridad Nacional de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, investiga de oficio las operaciones de WorldCoin en el Perú. En un plazo de 90 días, se sabrá si esta discusión deriva en el escenario jurídico, como en Chile y Argentina, o incluso en la suspensión de las actividades de WorldCoin, como en España. Nosotros estamos verificando si el tratamiento que se hace en la recolección de estos datos personales de peruanos, cumple con la ley de protección de datos peruana. Conocemos muy bien los antecedentes de los países de la región. Hemos tomado debida nota de las medidas cautelares que se han dictado. De momento, estamos en el trámite de una investigación. De momento, no tiene ninguna restricción. WorldCoin puede operar en el Perú. De momento, no se ha verificado objetivamente alguna vulneración o infracción a la ley peruana. Eso está eventualmente en investigación. ¿Cómo te enteraste? Ah, por las redes. ¿Y decían? De que te pueden escanear el iris, para lo que son de comercio. ¿No te da cierto temor de repente que escaneen tu ojo? Es lo mismo que le estaba comentando a mi enamorado. O sea, ¿qué es lo que hacen con ese reconocimiento? O sea, el escaneo de que, ¿a qué va? No tengo ni idea para qué es, pero confiando en lo que él me dijo. Vamos con la duda. Ya, como no soy yo solamente, somos varios, pues seguimos el proceso nada más a ver qué pasa. Con presencia en 120 países y con 10 millones de usuarios, la plataforma WorldCoin ya ha verificado con el escaneo de iris a más de 5 millones y medio de seres humanos. Y en el Perú se maneja con reserva la cifra de los peruanos que ya se pararon frente a la esfera plateada. Le echaron un ojo y mucho, pero mucho más. Le echaron un ojo y mucho más.